Ya chicos, estamos en el stand de NVIDIA, estamos en Play The Future y tenemos aquí varios juegos compadre, con la tecnología de NVIDIA obviamente, tenemos por ejemplo ahí Call of Duty Black Ops 3, que ya lo habíamos visto en el stand de Activision, pero aquí es versión de PC, ya no es la versión de PlayStation 4 o de Xbox One, aquí se ve a 60 frames por segundo, 1080p, tenemos Rocket League, acá con los computadores de, con tecnología de envía también, mira, Abel, no, cachá esa marca loco, es la primera vez que veo a este tipo de computadores o de laptop, pero se ven bastante buenos, mira, un MSI compadre, este de la última generación, que tiene dos tarjetas de video, dos GTX 980, o sea, es un maquinón, pero pesa como 5 o 6 kilos, es bastante pesado, pero es muy bueno, se ve interesante, tenemos un Acer, Acer, con Heroes of the Storm compadre, pedazo de juego, MOBA, el Phantom Pain para PC también, tenemos un Razer ahí nuevamente, mira, Predator, no cachá esta marca tampoco la conocía, Predator, no conocía esa marca compadre, más que marca, ese es el modelo de Acer, Predator, tenemos Mad Max, Project Cars ahí también, Project Cars es un buen juego de automóviles, se ve bastante bonito, ahí están configurando Mad Max, o no sé si están configurando, lo están jugando, aquí tenemos PCs, ese es el escritorio, están jugando The Witcher 3 ahí, en todas las computadoras de ahí, son The Witcher 3, gran juego de RPG, acá tenemos Raimov 6, Raimov 6 que también es un juego que es totalmente nuevo, y este tampoco, tampoco están reclamando que lo estamos grabando, no entiendo nada, no entiendo, este juego es nuevo, ¿Qué te estás malo? Sí, güey, una menina, tenemos varias meninas, mira, tenemos un NVIDIA Store, donde venden las GTX, venden poletitas, venden varias cosas, venden para tomar café y cosas raras, tienen una 970, una Turbo allá de fondo, esa blanca, la que vimos allá en el stand de Kingston, mira, tenemos The Killing Floor, gran juego de matar zombies, es como el Left 4 Dead, también este juego, fue parecido, pero bastante bueno, mira, ahí tenemos el pedazo de tarjeta de video, Kachin, Kachin es la hueá, y Kachin tiene refrigeración líquida, está muy bonito, tiene una versión alfa de la fuente de poder, mira por delante, tiene dos ventiladores, está acá en el tarro, al parecer esto es padre en realidad virtual, mira, tienen para el VR de la realidad virtual, podríamos hacer pila acá, porque yo no probaba la realidad virtual, están jugando adentro, VR, es como los VR Troopers, si, está, dice VR Experience, si, en realidad virtual, el precio de realidad virtual, se ve muy bonito, ahí están adentro, jugando, no sé qué juego estarán viendo, porque no alcanzamos a ver, no sé qué tan larga es la fila, a ver, veamos, mira, ahí está la menina, otra menina, igual está corta la fila, igual podríamos hacer fila, pero no sé, los Kachitits, ahí el que está esperando el VR, no sé si tengo paciencia para esperar esto, pero igual está interesante la fila no está tan larga, ¿ahora? ¿ahora? ¿ahora tan larga? porque en zona... si no lo hacía ahora, cagaste. si, porque es día de prensa, así que hay menos gente, hay más espaciosos, hay que tener un escenario principal de la NVIDIA, que están jugando LOL, para variar, LOL, y están haciendo, parece que están haciendo un mini torneo acá, ¿como un choukas o algo así? no sé si era un choukas o un mini torneo, ah mira esa tarjeta, mira esa tarjeta, 3 tarjetas de video, 3 tarjetas de video, increíble, y mira al lado, tiene el botellón de líquido que tiene, tiene dos tarjetas de video, me entiendo que son 970, y tienen refrigeración líquida, está muy filete weón, y de 8 se ve a toda raja, está full, me entiendo que estas pantallas son 4K weón, miren que tienen, tienen la tecnología de G-Sync weón, la tecnología de G-Sync, y ya no tenéis que andar usando el V-Sync, no se ve así como cortado el video, y se ve bastante bonito, aquí están jugando Project Cars, en 4K, a toda raja, cachen, 3 pantallas, estas son de 42 pulgadas yo creo, más o menos, esta es como la pieza del Vito, más o menos, cacha mira, 3 tarjetas de video, GeForce GTX, tiene una refrigeración líquida también, el tubo también, tiene una Gorsair, tiene 3 Weigh Slay, tiene Titan X, po weón, cacha, Titan X es la menos 4 tarjetas de video, que tiene por lo menos Nvidia, y tiene la tecnología de Logitech, también, está increíble el tarro, oye, se viene esta pieza en Word Studio, ¿no? por lo menos la pieza ahora no, ni cagando, por el espacio y todo eso, pero miren, así se vería Project Cars, en 4K, con 3 pantallas, increíble, pero así juega Farca en su casa, claro, y se ve increíble, porque las pantallas laterales, es como que estáis viendo, los espejos retrovisores, entonces, más filete todavía, es más realista, y me decía, tenéis la tecnología, del manubrio de Logitech, que se ve, está increíble la silla, en el formato, está buenísimo, no, acá se vuelve mono, no, aquí está filete, está, y Project Cars, es un gran juego de carrera, es el momento, cerrar la parte de lo que es NVIDIA, ahí están todas las marcas, que tenían NVIDIA en su local, eso están, así que, muchachos, vamos a seguir recorriendo, y nos seguimos viendo, en la VGS 2015.